Hey amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy, bueno, vamos a hablar acerca de esta polémica que se está dando acerca del nuevo cast para La Sirenita, bueno, de hecho ya tenemos el tráiler y la gente se ha vuelto loca tanto para bien como para mal. Antes que nada, quiero decirles que aquí se va a hablar con respeto, aquí no hay racismo, no hay discriminación, simplemente vamos a tratar de hacerlo de una manera objetiva. Ya he recibido algunas críticas en algunas plataformas diciendo, sin darse cuenta realmente del contexto de mis palabras, me están catalogando hasta como una persona que no quiere crecer, como un anciano, un boomer, y eso me ha causado mucha gracia, pero bueno, ahora de las generaciones que se les ha llamado malamente de cristal, nos llaman a los que éramos antes de ellos, la generación de concreto, piden respeto, pero no lo dan. Eso es algo que me llama mucho la atención, así que es lo que quiero hablarles en este video, qué está pasando con este tráiler. Como lo puse en el título, ¿es racista esto o es una inclusión forzada? No sé qué está pasando con Disney, pero llama mucho la atención que en todos sus productos están tratando de meter cosas que no están, digamos, establecidas en lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Meten nuevos personajes, como le pasa a Pinocho, un personaje que no aporta nada, la chica bailarina, o cambian de género sexual, preferencia a algunos otros personajes, y esto también lo hemos visto en sus productos de Marvel. Ojo, porque muchos me dicen, es que a todo mundo le encantó, todo mundo la amó. Hay aplicaciones que te permiten ver si a la gente sí es cierto o no le gustó en cuanto al video. Uno se puede ir al video oficial, al trailer oficial, y con estas aplicaciones podemos descubrir realmente cuántos likes y cuántos dislikes tiene. Esto lo hizo YouTube, bueno, quitó YouTube en un momento para ayudar a grandes, a grandes, pues ya como en este caso, a grandes productoras como Disney, para que sus productos no se vean tan afectados y no vengan tan atacados a la hora de estrenarlo, ¿no? YouTube decía que era realmente para los creadores, para que los creadores como yo, que somos de un contenido, de un canal chiquito, no nos sintiéramos mal si nos aparecieran más dislikes que likes. A lo que voy, han aparecido en las últimas horas, mejor dicho ya en un par de días que ya, bueno, en los últimos días donde surgió este, este trailer, han salido más de millón y medio de dislikes contra alrededor de 400 mil, 500 mil likes. Esto al momento, yo los invito a que pasen a ver el trailer. Sí, para, no sé, para cuando suba este video tal vez esté llegando ya a unos 600 mil likes ese video. No van a poder ver los dislikes a menos que tengan la aplicación y es con Google o con lo que pueden ver realmente cuántos dislikes tiene. Yo no dudo que antes de que termine la semana estemos viendo un, no sé, un total de alrededor de dos millones de dislikes. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? No es que la actriz sea mala, porque realmente no la conozco, no la he visto en ningún otro trabajo. Lo poco que se ve de ella, mejor dicho, lo que se escucha es una voz imponente, es una voz hermosa. O sea, eso no lo puedo negar. De hecho, cuando inicia el trailer y empiezo a sentir la piel chinita, podemos recorrer de nuevo lo que es el mar, empezar a decir por dónde va a ser tal vez Flounder, de que de hecho se ve en el trailer, dónde va a estar Sebastián, cómo la van a interpretar, cómo se van a ver ahora estos personajes animados llevados a este live action. Se escucha la tornadita de la canción y uno empieza a recordar, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención es que las nuevas generaciones dicen, es que esto no es para ustedes, ancianos, o sea, ¿qué lo quieren ver? A ver, el producto llegó a live action porque los ancianos como yo queremos ver estas grandes producciones que nos marcaron como niños ahora en un live action y es lo que nos emociona tanto como lo vimos con el libro de la selva, como lo vimos con el rey león, con la adaptación también de Maléfica, qué decir de la bella y la bestia. Así que, ojo ahí, no se trata de atacar por atacar, ni estoy aquí ahora tratando de atacar a estas nuevas generaciones y decirles que están mal en lo que piensan. Adelante, pueden pensar lo que quieran. Si consideran que el producto es solo para ustedes y no para nosotros, igual, adelante. Creo que ya basta de decir, es que ese producto no es para mí, le está pasando a She-Hulk, le pasó a Miss Marvel, es que es para adolescentes, es para niños. Perdón, pero a mí me encantan esas dos producciones y pueden verlo aquí en mis canales que hablo al respecto. En fin, qué veo aquí mal, o sea, la adaptación tendría que haber sido como lo vimos en la versión animada. Si no, ¿por qué no hicieron a una bella de color afroamericana? Bueno, de una afroamericana, el color... Es que hasta da miedo ya decir la palabra, ¿no? Una persona negra. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo vimos a un Mowgli blanco? O sea, ¿en qué se basan? Aquí quieren decir que porque es una sirenita carimeña y Disney dice que, bueno, en el Caribe tienen que ser todos negros, ¿no? De hecho, contrasta un poco porque Piratas del Caribe, que yo recuerdo a los principales, pues no son negros. O sea, no recuerdo al Capitán Sparrow siquiera de ese color, ¿no? Que era un pirata. O sea, ojo, porque es tratar de vender por vender y meternos esta inclusión que tiene esta agenda Disney, porque es lo que ahora para ellos es más importante, la agenda. Cumplir con la agenda y generar así, según ellos, el atraer a más personas. No sé, sinceramente, qué hay detrás. Yo tampoco vengo aquí a hablarles de las líneas que se mueven, los titiriteros que mueven el mundo. Eso no me importa. Eso es lo que estamos hablando aquí. Pero lo que me importa es que, lo más seguro, es que no le va a ir muy bien esta película. Ya sé que me van a poner en los comentarios, claro que no, yo la amé, a mí me encanta, ya es mi sirenita, me representa. Pero ojo, puede y no dudaría que Disney al final mandara esta película al streaming. Ya le pasó. Pinocho se mandó con el pretexto de que necesitan un producto nuevo, un producto importante para el streaming y no para el cine, porque la gente tiene que decir, por algo estoy pagando, ¿no? Pero por algo estoy pagando y por eso tengo las series. Creo que tampoco creyeron mucho en Pinocho. Al final de cuentas, es una, ya hablaremos al respecto, porque también quiero hacer una reseña de ello. Pero no dudaría que en un momento digan, ¿saben qué? No, este producto es más para, lo estamos viendo que es más para la plataforma y lo van a soltar directamente ahí, ¿no? Ya cometieron el error de soltar la película de Buzz Lightyear en el cine cuando originalmente lo habían pensado en plataforma y le fue muy mal. Los números están ahí. Le fue mucho mejor en el streaming. Creo que a esta película le podría ir mucho mejor en el streaming. Que lo que podría irle en el cine. De hecho, no dudaría que como están las cosas también en Disney, los efectos del CGI no sean, no sean los, los menos maravillosos, los que se merece este tipo de entrega, porque, pues sabemos, lo estamos viendo con los productos, los productos de Marvel, el mismo Pinocho. No está en un CGI a la calidad de lo que aquí se necesita. En fin, no sé qué piden ustedes. Sí me va a encantar leerlos. Ojo, los comentarios agresivos, los comentarios que ofenden, ni siquiera les voy a poner atención. Aquí se aceptan, obviamente, las críticas constructivas, pero tampoco se aceptan los insultos. Fuerte abrazo a todos. Espero de verdad que les guste esto. Y me comenten. Quiero saber su opinión. De verdad, no dejen de comentar, pero sí les pido mucho respeto. Fuerte abrazo a mi capitana, a mi pequeño Hulk, y a todos, a todos ustedes. Nos vemos ya en un próximo video. Adiós.